¿Qué es el nombre de William Levy? Aunque William y Elizabeth no están casados, ambos tienen dos hijos juntos. Ahora el artista está siendo relacionado sentimentalmente con la guapa actriz española Alicia Sanz. Desde Maite Perroni hasta Jackie Bracamontes, Jimena Navarrete y Jennifer López han sido solamente algunas de las guapas mujeres incluidas en la larga lista de romances del conocido William Levy. El actor fue quien dio a conocer a través de redes sociales que su relación con Elizabeth había llegado a su fin. La revista TV Notas había revelado que Elizabeth primero terminó con él porque se dio cuenta de que le estaba poniendo el cuerno con Alicia. Alicia y William se conocieron en el 2018 mientras grababan una película en España. Se dice que tiempo después ellos se reencontraron y William convenció a Alicia para que se fuera a vivir a los Estados Unidos. Uno de los más grandes y polémicos amoríos de William Levy fue el que tuvo con la también conductora Jackie Bracamontes. Ambos coincidieron en las grabaciones de la telenovela Sortilegio en el 2009. Sin embargo, para el 2017, cuando Jackie Bracamontes escribió su libro autobiográfico, dio a conocer que efectivamente sí había tenido una relación secreta con William. Jackie Bracamontes se justificó diciendo que William le había asegurado que ya había terminado con Elizabeth. Al estar grabando la telenovela Cuidado con el Ángel en 2008, a William se le relacionó con la actriz y cantante Maite Perroni. Para el 2020, la revista MAC dio a conocer que fuentes cercanas habían comentado que Maite y William sí habían andado, que ellos duraron cuatro meses juntos, pero que todo terminó, porque el actor no la quería para algo serio. Después de esto vendría la guapísima Jimena Navarrete, la revista TV Notas, en su edición del 2014. En el mes de junio dio a conocer que Jimena y William habían sido captados en un hotel, en Miami a beso y beso. En el 2011, a William se le relacionó sentimentalmente con la actriz y cantante internacional Jennifer López. Ambos se conocieron en la grabación del video, I'm Into You. Las especulaciones de que algo había entre ambos surgieron en el 2015. Jennifer López publicó una fotografía junto con William y a los pocos minutos la borró. Esto hizo que diferentes medios de comunicación afirmaran que entre ellos había algo secreto, y por descuido la cantante lo había publicado. Incluso se dijo que William había sido la manzana de la discordia, en la ruptura entre Jennifer López y Marc Anthony. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.